¿Qué onda gente linda? Bienvenidos a UnCocina y hoy traemos videito del porque usted lo pidió. Sí, 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 ya me había tardado con estos videos, pero aquí estoy ya poniéndome al día. Si me sigues por mis redes sociales, sabrás que estuve unos días de vacaciones por el tema de Halloween y como tal me dio tiempo de hacer todo lo que yo tenía ahí en un acumulado de videos. Entre esos los de porque usted lo pidió, así que ya verán que van a ver muchos videos. Miren, esta técnica, nuestro ingrediente, vean nada más, una cuchara de cerámica. Y esta cuchara, ya la están viendo, es bien fácil de encontrarla pues en cualquier lugar donde te vendan trastes y debe de ser de cerámica y no de aluminio. Porque si utilizas una cuchara de aluminio, lo que vas a hacer es irritar tu piel y no queremos eso y romper tus células. Y aceite, aceite, bueno ya lo están viendo, es de un aceite de oliva con ambitaminas, pero si tú no lo encuentras tampoco pasa nada. Vas a agarrar aceite de almendras y lo vas a poner como lo estás viendo. Y cada que vas a frotar en tu carita y lo vas poniendo, te tiene que quedar humectado para que no te lastimas con la cuchara. No pongas crema porque la crema va a irritar tu piel, va a ser pelotitas y no va a nutrir el poro. Y lo que queremos es que resbale y al mismo tiempo le dé elasticidad ese aceitito. Lo que vamos a hacer es drenar nuestra piel, ejercitarla, porque la cara normalmente tiene muchos músculos que no ejercitamos. Y también si nos reimos mucho o nos enojamos mucho o hacemos muchísimos guiños con nuestra carita, pues se va arrugando. Y eso no queremos. Lo que queremos es que esas arruguitas se vayan desvaneciendo, que empiece a drenar la sangre y que entonces siempre estemos bien guapas como las japonesas. Esta técnica es una técnica japonesa y funciona señores, les prometo que llevo un mes haciéndolo. Independientemente de que subas o bajes de peso, aquí se acumula mucho líquido, aquí, ok, que tenemos que ayudar a la piel a drenarla. Y esta técnica funciona, se los prometo que funciona. ¿Cómo lo tienes que hacer? 30 veces cada técnica que estás viendo. 30 veces de un lado, 30 veces del otro. Como mínimo, como mínimo, 15 veces lo tienes que pasar por ahí. No te preocupes si se va poniendo en color rojo. Es normal. Lo que pasa es que está subiendo la sangre. De hecho, cuando lo terminas de hacer, vas a sentir como esa sangre está drenando de tal grado que vas a sentir como algo así, como que picor, ¿no? Como picor, como que te va picando algo. Como cuando estás haciendo ejercicio y que ya empiezas a sentir un poquito de dolor, de que la sangre va subiendo, pues es lo mismo en la cara. No te preocupes. Es normal. No te va a pasar nada. Tu carita se va a ver muy hermosa. Y sobre todo para aquellas mujeres ya maduritas que dicen, ay, es que yo no tengo dinero para inyectarme nada en mi cara y no quiero envejecer. No te preocupes. Esta técnica japonesa te va a ayudar una barbaridad. Yo te lo prometo. Es más, está comprobado que las mujeres japonesas, chinas y coreanas son las últimas en envejecer. ¿Y saben por qué? Porque usan muchísimos productos naturales como los que les muestro en mis mascarillas. Y entre esos, estos métodos que parecen, si tú quieres, un poco ilógico o tonto. Te lo prometo que funciona y mucho. Esta cuchara la puedes encontrar, pues ya te digo, que en cualquier lado. De hecho vas a un restaurante a japonés o chino y está el tipo de cuchara que te dan. Así que no cuesta nada. Y así de fácil vas a tener un rostro precioso, hermoso. Todo el mundo te va a decir, ¿qué te hiciste? Te lo juro que con maquillaje o sin maquillaje lo vas a ver. Y una de las preguntas que más me hacen es, ¿cuándo me aplico la mascarilla o en este caso este tratamiento? Yo lo estoy haciendo de día porque si no, no tendría luz para poderlo exponer. De hecho, acabo de salir de duchar cuando lo vieron y ahora pues ya estoy maquillada. Pero, ¿saben? Lo hago de día por la luz. Pero te recomiendo que lo hagas o por las mañanas o por las noches. Ya cuando estás lista para descansar. ¿Cuántas veces? Pues yo te sugiero que lo hagas como mínimo tres. Y si pudieras toda la semana, pues toda la semana. Yo sé que no podemos porque vamos muy ocupaditos y tenemos otras cosas que hacer. Pero con tres veces a la semana tú decides cuándo. Vas a ver un antes y un después. Sobre todo por las noches les recomiendo que hagan todos los tratamientos. Porque la piel ya descansa. Se prepara para respirar esas ocho horas que tú estás durmiendo. O siete o cinco, depende. Bueno chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like. Suscríbete. Déjame aquí tus comentarios. Quiero saber cómo te fue a ti una vez que has utilizado este método. Ya verás qué maravilla. Qué carita tan hermosa vas a tener. Mil gracias por verme. Y sabes que tú y yo nos vamos a ver en el siguiente video. Bye.